¿Cómo lo informamos? El día de hoy se cumple el primer aniversario del terrible atentado terrorista perpetrado por el grupo terrorista jamás en contra de Israel. Hay muchas emociones encontradas, pero también alertas de posibles atentados no solo en Israel, sino también aquí dentro de los Estados Unidos. Para hablar de ello, el día de hoy le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de voz de Orlando Avendaño, periodista y analista político de voz. Bienvenidos y bueno, comenzamos la semana con esto. Es increíble que ha pasado ya un año de este terrible ataque. ¿Qué ha significado no solamente para Israel, sino para el resto del mundo el atentado del 7 de octubre? Orlando, comienzo contigo. Bueno, hay que decir que hace un año la historia cambió. Estamos hablando de la mayor masacre de judíos desde el holocausto. No solamente que asesinaron de una manera impúdica impúdica y obscena, más de 1.200 personas, la mayoría civiles, personas, madres de familia, niños, etcétera, sino además los secuestrados, los rehenes que se llevaron y la guerra que ha empezado desde entonces. Es una guerra que hay que decir, el único culpable de la tragedia causada hasta el momento es el grupo terrorista Hamas, y por lo tanto Irán, que la respalda, el 6 de octubre había un cese al fuego, el 5 de octubre había un cese al fuego. Si hoy no hay un cese al fuego, es por culpa del grupo terrorista y de quienes lo respaldan en Medio Oriente. Yo creo que a este punto todos los que realmente creemos en la libertad hemos acompañado la decisión de Israel de defenderse. Creo que todos entendemos que Israel tiene el compromiso de ir hasta el final para hacer pagar a los responsables de esto y es lamentable que aún hoy, un año después, la guerra siga, pero hemos visto un avance importante de Israel y eso en medio de todo es positivo. Por supuesto. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué crees que ha impactado precisamente al mundo? Y añadiría esto, ¿cómo es posible que no solamente Israel, sino Estados Unidos esté bajo una alerta de un posible atentado? Yo creo que muchas cosas cambiaron. Por un lado, yo creo que hay que señalar que los niveles de antisemitismo están a, digamos, a picos históricos. En este momento vemos precisamente hoy cuando debería ser un día donde todo el mundo se uniera para recordar y para pedir la liberación de los que aún están secuestrados y para manifestar su apoyo a Israel. Hoy vemos manifestaciones de esta gente en contra de Israel. Hoy vemos las mismas manifestaciones que vimos durante meses en las universidades gritando arengas completamente antisemitas. Entonces, increíblemente, un hecho tan terrible como el del 7 de octubre, yo creo que, digamos, calentó, explotó una oleada de antisemitismo histórico, ya digo, a niveles históricos, particularmente acá en Estados Unidos. Al mismo tiempo, hemos visto un Israel que se defiende, así le toque solo, que sigue adelante, que ha hecho lo que ha tenido que hacer. Y es completamente triste que veamos una administración Biden-Harris tan débil y esa debilidad, por supuesto, no solo, bueno, principalmente, pues por supuesto pone en peligro a Israel y es difícil que Israel tenga que lidiar además con la carga de una administración de Estados Unidos que no da su completo apoyo, pero además pone en riesgo al resto del mundo, no solo por la posibilidad de una guerra, pero también por la posibilidad de ataques y atentados y todas estas amenazas que estamos viviendo en este país, que ya digo que en buena medida tienen que ver con la debilidad de esta administración. Por supuesto, precisamente esta mañana platicaba en un evento en conmemoración de estos ataques con el senador estatal de Texas, Stan Parker, y él hablaba de lo contundente que ha sido la respuesta de Texas para no permitir el acoso y la persecución a los estudiantes judíos. De hecho, ha habido reportes de que ya varios estudiantes de universidades al norte del país están trasladándose a universidades en el sur de los Estados Unidos, en el sureste, específicamente porque se sienten más seguros. Alfonso, ¿qué opinas tú precisamente de que no se han aplicado medidas contundentes contra estos manifestantes pro jamás y pro hezbolá en los Estados Unidos? Sobre todo, como lo que hemos visto que ha ocurrido en universidades tan prestigiosas como Colombia. Bueno, no me sorprende. Aquí hay un sector de izquierda que controla las universidades, que simpatizan con muchos de los reclamos de jamás y de grupos radicales en el Medio Oriente. No le sorprender que la candidata demócrata a la presidencia en una entrevista este fin de semana. Le preguntaron cómo era la relación con el primer ministro israelí, Netanyahu, y ella no quiso responder. Dijo que la relación fuerte es con Israel. O sea, a un año de este terrible ataque, como bien decía Orlando, la peor matanza de judíos después del holocausto y en territorio israelita, que ella no puede articular claramente que Estados Unidos está apoyando completamente al gobierno de Benjamín Netanyahu es increíble. Pero así está la izquierda en Estados Unidos. Yo quiero decir primero que nada que hoy es un día solemne, ¿verdad? De recuerdo, de oración por los que fallecieron, más de 1.200, pero también no nos podemos olvidar los rehenes. Algunos tan pequeñitos como meses fueron tomados de sus hogares. Hay un niño en particular que acaba de cumplir un año en captividad. Eso es increíble. Y todavía siguen captivos de jamás. Mira, está claro por qué sucedió esto. Se estaba logrando cierta estabilidad gracias a los esfuerzos de la administración Trump. Los acuerdos de Abraham demostraron que hay países musulmanes más estables y más desarrollados, dispuestos a normalizar relaciones con Israel. Se hablaba de un posible acuerdo de Israel con Arabia Saudita. Eso obviamente no le conviene a la agenda de confrontación anti-Israel de Irán. Y por eso precisamente realizaron este ataque sin precedentes, para cambiar la dinámica en la región, y la han cambiado, y también en el mundo, para tratar de nuevamente consolidar apoyo de países musulmanes en contra de Israel. Porque el único objetivo, Irán no quiere que países árabes reconozcan Israel. Ellos quieren acabar con Israel. Como hemos escuchado en muchos de estos reclamos, en estas manifestaciones, del río al mar, Palestina debe ser de los árabes, ¿no? Entonces yo creo que de eso se trata, por eso se debe el ataque, y ahora tenemos este conflicto regional que pudiera convertirse fácilmente en una tercera guerra mundial, y tenemos una vicepresidenta de los Estados Unidos que muy bien pudiera terminar en la Casa Blanca diciendo que no apoya completamente al gobierno de Israel de Benjamín Netanyahu. Y precisamente con lo que tú dices, Alfonso, y varias veces lo hemos mencionado aquí en Voz News, días antes de los ataques, la administración Biden-Harris descongelaron millones de dólares al gobierno de Irán. Días después de los ataques del 7 de octubre volvieron a hacer lo mismo. Hoy, un año después, Israel está siendo atacado por todos los frentes y no solamente por los aliados o estos grupos terroristas patrocinados por Irán, sino por Irán mismo. Kamala Harris acaba de anunciar una ayuda de casi 157 millones de dólares para el Líbano. La pregunta es, ¿está esta administración financiando ambos lados de la guerra en el Medio Oriente, Orlando? Pues así parece. De hecho, como tú misma señalas, fue un desembolso multimillonario, lo que de alguna manera impulsó a Irán a considerar que ejecutar el 7 de octubre era posible. Justamente antes sabemos que la administración Biden-Harris le había liberado unos fondos supuestamente para ayuda humanitaria. Eso de enviarle plata a estos países, bien sea en Líbano, que hoy es cooptado por el grupo terrorista hezbollah, o Irán, que es cooptado por un régimen fundamentalista, dogmático, que apoya el terrorismo. Eso indirectamente es asistir al terrorismo. Todo el mundo sabe que esa supuesta ayuda humanitaria no termina realmente en las manos de las personas que las necesitan. Estos son regímenes que monopolizan completamente todas las organizaciones que reciben supuestamente estas ayudas y estos apoyos. La única forma de realmente pacificar al Medio Oriente, de liberar a quienes hoy son oprimidos por estos grupos terroristas y estos regímenes que apoyan el terrorismo, es precisamente acompañando la lucha de Israel. Netanyahu lo ha dejado claro. Eventualmente aspira a liberar al pueblo de Irán, y liberar al pueblo de Irán implica derrocar a la tiranía del Ayatolá. Entonces, claramente no han demostrado un acompañamiento a Israel, sino que están tratando de jugar en ambos bandos para quedar bien con todo el mundo. Lo que pasa es que ya todos nos damos cuenta de qué es lo que realmente están haciendo. Definitivamente es preocupante. Esta mañana platiqué con Doris Lieber. Ella es la mamá de Guy y Luz, que fue judeo estadounidense, que fue secuestrado y asesinado precisamente por jamás. Era su único hijo. Todavía hay más de 100 rehenes esperando ser liberados. En 30 segundos, Vanessa, ¿qué debe cambiar precisamente en la estrategia de cómo está manejando Estados Unidos el conflicto en el Medio Oriente? En 30 segundos antes de salir a la pausa. Pues el apoyo tiene que ser irrestricto, lo cual significa que no se puede estar, obviamente, apoyando al otro lado, que no se le puede dar dinero al otro lado, y que al mismo tiempo las sanciones tienen que ser más severas y fuertes para los terroristas. El asunto es que estamos en época electoral y que la izquierda no solo quiere ganar esos votos, sino que los demócratas, y en particular Kamala Harris y quienes están en el poder en el Partido Demócrata en este momento, yo creo que tienen, digamos, unos principios y unos valores que son profundamente antejudíos y que les hacen ponerse del lado de terroristas y del lado de regímenes muy peligrosos para el mundo entero. Así nos vamos a la pausa. Quédese que ya volvemos con mucho más de Voznos.